A pesar de la pandemia de COVID-19, la segunda edición de la Feria Hannover MES 2020 en León, Guanajuato, está confirmada. La feria industrial más grande de todo el mundo se realizará del 28 a 30 de octubre de manera virtual. Este año ha obligado al mundo entero a transformarnos, para dar un paso hacia el futuro con innovación, motivo por el que este evento tendrá por primera vez una sede virtual, el Polifórum de León en Guanajuato en su versión digital. Entre las novedades incluye una muestra de inteligencia artificial y digitalización, 1.200 encuentros de negocios virtuales y 5 salas virtuales, entre ellas matchmaking, sala de prensa, macatón, exposición y más de 70 conferencias. Nuevas tecnologías, automatización, industriales, controles, simuladores y equipos de realidad virtual son los principales sectores que abarcará este evento. Debido al atractivo del programa, se espera la presencia de 10.000 usuarios a nivel nacional e internacional que podrán presenciar lo más avanzado de la industria 4.0. Además, en esta edición las empresas de Guanajuato también estarán participando a través de la comercialización y promoción de los productos guanajuatenses en el punto de venta digital Marca Guanajuato, que contará con envíos locales, nacionales e internacionales. En su edición 2019 en Guanajuato, tuvo 30.000 visitantes nacionales e internacionales en tres días de exhibición. 265 expositores de 10 países mostraron lo último en innovación de la industria 4.0. Más de 70 conferencias, talleres, seminarios generaron una derrama económica en sitio de 52 millones de dólares. Además de que derivado del evento, se anunció un proyecto de inversión superior a los 850 millones de dólares. Con este importante proyecto, el gobierno de Guanajuato contribuye a la reactivación económica en la entidad y a nivel nacional, la cual se ha visto mermada debido a la pandemia de COVID-19. Para la gente de la entidad, celebrar la segunda edición de Hanover Mess en León, Guanajuato, es un símbolo de orgullo y felicidad debido a la importancia que representa un evento de este tipo. Con la feria, los jóvenes podrán acercarse aún más a la ciencia, la robótica, la tecnología y la programación para que puedan desarrollarse dentro de la industria 4.0. Con la realización de la feria Hanover Mess, el estado de Guanajuato se posiciona como el estado líder en impulsar la innovación, además de ser el primer gobierno en América Latina en tener una feria de este tipo.